Hola mis queridos estudiantes, para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Como les había dicho, hoy haremos unos ejercicios de apoyo con el ánimo de fortalecer el trabajo que hemos venido realizando de manera virtual. De paso les recomiendo o les comento que el día sábado se hará una evaluación bimestral la cual se colocará en la página que venimos trabajando cuando usted ha ingresado. Allá va a haber un punto donde le dice evaluación bimestral 1, le va a dar clic allí y se va a meter a resolver la evaluación que va a aparecer para grado 11. Nuevamente les doy la bienvenida y les comento que el día de hoy para hacer los ejercicios que vamos a trabajar vamos primero a mirar varias funciones que se requieren para el día de hoy. Una función se denomina función U-CASE. Esta función U-CASE maneja un argumento que está entre paréntesis. El argumento que es una cadena de caracteres en minúsculas que al ser pasados por esta función convierte la cadena de caracteres que está en minúscula a mayúscula. Un ejemplo sería lo siguiente. Si yo tengo una variable que se llama lt, que para mí va a ser letra, le voy a decir asígnele o hágala igual a U-CASE un argumento y mi argumento va a ser por decir algo la letra m minúscula. Cuando la máquina ejecute esta línea, la variable lt queda con un valor que en este momento sería una m pero mayúscula. Luego, si yo mirara por dentro la variable lt, después de pasar esa línea, se convierte en una m como esta. Espero que haya sido claro. Convierte esta función U-CASE de esta forma, convierte lo que está aquí adentro de este paréntesis a mayúsculas. En este caso, se lo estoy pasando a la variable lt. Si yo mirara que vale lt por dentro, estaría valiendo una m pero mayúscula. Bueno, la otra función que vamos a ver es la función mod. La función mod, ¿qué es lo que hace? Me guarda el residuo o el resultado de una división. ¿Listo? Pongamos un ejemplo. Si yo le digo ejemplo 24 mod 2, la respuesta de esto ¿cuánto sería? Sería 0, porque esta variable mod lo que hace es guardar el residuo. Veámoslo aquí para que lo tengamos presente. Esta es una división común y corriente, donde tenemos las partes de ella. Este 24 se denomina dividendo, para que lo recordemos. El 12 es el divisor, el 12 es el cociente y el resto es 0. Luego, esa función tal cual como está aquí 24 mod 2, la respuesta de todo este bloque corresponde a 0. Así que yo pregunto, si esto es igual a 0, ¿es por qué? El número que está aquí es par. Si yo dijera, por ejemplo, 5 y le dijera mod 2, ¿esta respuesta cuál sería? Sería 1. Y ahí de paso diría yo que ese 5 no es par. ¿De acuerdo? Entonces cuando moc dé 0, es porque estoy haciendo una división de un número par, cuyo resto siempre va a ser 0. ¿Lo digo por qué? Porque lo vamos a requerir más adelante para un ejercicio. Bueno, hoy vamos a resolver 4 ejercicios. El primero es, elabore un programa que capture un número y determine si es positivo o negativo. En caso de ser 0, emita un mensaje que diga número neutro. Luego, este programa tiene 3 alternativas. Que el número sea positivo, que el número sea negativo o que el número que introdujimos, que introducimos, perdón, sea de característica neutro para el caso de 0. Aquí tenemos otros ejercicios, pero pues los miraremos en su respectivo momento. Vamos por ahora solo con este. Así que los invito a que ingresemos a Visual. Entonces, aquí estamos ingresando a Visual. Le vamos a decir que un nuevo proyecto. Y lo vamos a empezar a trabajar. No olviden que esto siempre se demora un poquitico. Entonces, nuevo proyecto. Nos vamos a la parte de abajo, crear nuevos proyectos. De aquí nos remite a esta pantalla. Nos paramos aquí en Visual Basic. Y aquí en Aplicación de Windows Forms Net. Le damos Aceptar. No me interesa cambiarle el nombre al programa. Dejelo normal. Dígale Aceptar. Bueno, voy a poner una lupa como para que nos dé un poquito de tamaño. Porque mire que en otros videos no salía muy... Muy... Claro, pues no se encontraba muy claro. Vamos a ponerlo a 150. Yo creo que con esto es suficiente. Minimicemos. Y dejemos aquí el formulario. Mi formulario de trabajo es este. Con el que voy a desarrollar el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como voy a hacer, les decía a ustedes que vamos a trabajar cuatro ejercicios. Uno. Dos. Tres y cuatro. Pues para que no perdamos tiempo. Vamos a colocar de una vez cuatro botones allá. En el formulario de Visual Basic. Aquí. Entonces, nos vamos a herramienta. Bueno, pongámosle... Empezamos a utilizar otras cositas que más adelante vamos a detallar. A este formulario voy a ponerle un color diferente. Entonces, nos vamos a la propiedad... Propiedad Forecolor. Aquí se para usted. Le da click. Se va por personalizado. Y ahí tiene una gama de colores para que su merced escoja el que quiera. Voy a ponerle este amarillito ahí todo tierno. Me fui mal. Al formulario. Espérete. A ver. Perdón. Forecolor no. Qué pena con ustedes. Se llama Bad Color. La propiedad Bad Color. Bad Color acá arriba. Ese Forecolor funciona pero para los colores del texto y otras cosas. Vamos a dejarlo aquí Bad Color. Un amarillito ahí. Ahora metamos cuatro botones para que no perdamos tiempo. Uno. Dos. Fíjense que el color de aquí está amarillo. ¿Sí lo ven? Porque la propiedad Forecolor está en acción en este momento. Otro botón. Y otro botón aquí. Como usted puede ver ese color se ve todo tierno. No se ve ni cinco ahí sobre ese tono. Entonces dejémoslo negro como estaba. Y mire cómo cambian todos. Yo puedo hacer la misma acción sobre los cuatro botones. Porque son mismos objetos. A todos les puedo hacer el cambio de una vez. Eso lo haremos en su debido momento cuando tengamos que poner bonitos los programas. Por ahora no se preocupe de que quede bonito. Me interesa solo que funcione. Entonces tratemos de colocar esos botones de igual tamaño. Y este otro lo ponemos en esas condiciones. ¿Listo? Entonces vamos a coger estos dos y los vamos a poner acá para ejercicio 3, 4. Y aquí vamos a dejar ejercicio 1 y 2. Entonces para efectos de no demorarnos mucho. Vamos con el primer botón a la propiedad Text. Y le vamos a poner E1. Que quiere decir ejercicio 1 para que no nos demoremos mucho. ¿Vale? Pongámosle aquí E1. Y acá lo vamos a bautizar como BTN E1. ¿Listo? Voy a copiar eso porque lo voy a trabajar más seguido. Control C. Y lo guardamos. Vamos para el 2. El 2 lo vamos a llamar en su propiedad Text. Dijimos que se llamaría E2. Text denominado E2. Nos vamos a la propiedad Name. Arriba. Le damos Control V. Y cambiamosle E1 por E2. Y ya está bautizado. Hacemos lo mismo con este. Lo vamos a llamar E3. Control V. E3. Nos vamos a la propiedad Text. Y le ponemos E3. Ya está. Vamos al cuarto. Lo vamos a llamar. En Text. Se va a llamar E4. Y arriba lo vamos a llamar. VTN. Control V. Ay perdón. VTN E4. Ya están rotulados todos los botones. Empecemos ahora a hacer los ejercicios. Nos vamos a parar en el E1. Y aquí vamos a hacer el ejercicio que dice. Que elabore un programa que capture un número y determine si es positivo o negativo. En caso de ser cero emita un mensaje que diga número neutro. Entonces para este ejercicio. ¿Cuántas variables necesitamos? Piénselo. Y efectivamente necesitamos una variable. DIN. DIN. As. Utilicemos la variable ahora de tipo doble. Que me puede soportar datos con decimales y también enteros. ¿Listo? A la variable N. Le vamos a decir que la haga igual a input works. Y le vamos a decir. Que digite un número. Digite un número. Ya el número lo tenemos en la variable N. Ahora tenemos que hacer un sí. Pero un sí. Y adentro de un sí no anidamos otro sí. Para primero controlar si el número es neutro o es igual a cero. Entonces le decimos. Si. La variable N. Es igual a cero. En dado caso le decimos. Entonces. Un mensaje que diga. Si entra aquí. Es porque el número es. Cero. Le decimos. Como dijimos que el mensaje tenía que ser neutro. Entonces decimos. Número. Es neutro. Y le mostramos el número. Aquí después de las comillas. Le colocamos. Ampersand. Y le ponemos la variable al frente. Ahí está ya ubicado. Si el no se cumple. Que sea cero. ¿Qué opciones tenemos? De que sea positivo. O que sea negativo. Y en dado caso de que sea positivo. O que sea negativo. Pues tenemos un if con un signo nuevamente. O sea. Esta misma estructura que está aquí. Quitemos esto un momentico. La vamos a repetir. Pero aquí adentro. Ahora en caso de que sea no. Él tiene que ir a preguntar si es positivo o es negativo. Ya por lo menos descartamos que fuera cero. Entonces aquí le decimos. Sí. Sí. Perdón. N. Preguntemos mayor o menor. Lo que usted quiera. Yo pregunto por mayor. Con eso de una vez digo que es positivo. Si es mayor que cero. Entonces. Le vamos a poner un mensaje aquí que diga. Esto. Control C. Y lo pegamos aquí. Control V. Y le decimos. Número es positivo. 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 Y lo mostramos. Ahora. En dado caso que no se cumpla eso. Es porque el número es negativo. Entonces copiamos otra vez el mensaje aquí. Decimos. Número es negativo. Y ya está el ejercicio. Ahora. Analicemos. ¿Cómo quedó? Voy a ponerle la lupa un poquito más grande. A 200. Ahí. Por ahora. Para mostrarle el código. De una manera más agradable. Entonces. Decíamos. Que definíamos una variable que se llama N. Aquí. A N. Le estamos metiendo. O capturándole un número. Entonces. Hay un sí. Que empieza aquí. Tiene un sí no. Y finaliza aquí. Y dentro de este sí no. Tenemos un sí. Que tiene un sí no. Y finaliza aquí. Eso es lo que uno llama anidar. He anidado un sí con un sí no. Aquí dentro de este sí no. ¿Listo? Entonces. ¿Qué hace el usuario? Digita un número. Preguntamos. Si el número es cero. Viene. Y le va a responder. Número es neutro. Y apenas termina este mensaje. Salta directamente al fin sí. O sea. A este punto. Y continúa. Ya no hay nada que hacer. Ahora. En dado caso. De que este número. No sea cero. Él se viene al sí no. Y en el sí no. Va a tener un sí. Con un sí no. En caso. De que sea mayor a cero. Entra a este punto. Viene al fin sí. Aquí. Y luego continúa su trabajo. En caso. De que no sea mayor que cero. Se viene al sí no. Y me va a decir. Que el número es negativo. Entonces. Vamos ahora. A probarlo. Pero voy a quitarle la lupa. Para tener más visibilidad. Dejémoslo con 150. Yo creo que ahí alcanzamos a verlo bien. Ejecutamos. Y nos vamos a la ejecución. No olviden que él cuando ejecuta por primera vez. Se demora un poquito. Pero sabemos que está ejecutando. Porque el iniciar está bloqueado. Y el cursor está en movimiento. Listo. Ahí está el ejercicio ya. Está esperando simplemente. Simplemente. Cerremos esto acá. Ahora miremos si lo abrimos. Aquí está. Entonces. E1. Que es el ejercicio 1. Le damos clic. Y dice. Digite un número. Este ejercicio. Tendríamos que hacer. Tres pruebas. Para ver si funciona. Mandar un número negativo. Mandar un número positivo. Y mandar el cero. Para que entre a una de las tres opciones. Si me las trabaja todas bien. Pues yo digo que el ejercicio está perfecto. Entonces. Mandemos 1 negativo. Menos 50. Y le decimos. Enter. Dice. Número es negativo. Y me lo muestra. Menos 50. Eso es valedero. Va la primera prueba. Vamos a la segunda. Lancemos un número positivo. 4. Número es positivo. 4. Bien. Y lancemos la tercera prueba. Donde yo lanzo un cero. Digite un número. Y me dice. El número es neutro. Y me muestra al cero. ¿Qué quiere decir? Que esto funciona. Correctamente. ¿Listo? Si usted quiere poner su mensaje más bonito. Pues ya usted los pondrá. Eso no implica gran cambio. Yo podría decirle aquí. Vea. Número. Número. Es. Si quiere. Tal. Aquí podría decirle lo mismo. Número es. Y dejo el espacio. Y aquí también puedo decir lo mismo. Número es. Y dejo el espacio. Vuelvo y digo. Eso va al estilo del consumidor. La idea es que el usuario. Que esté viendo el funcionamiento del programa. Capte la idea. Y lo entiende. E1. Demole 25. Entonces mire como sale ahora. Número es positivo. Es. Tal. Ese mensaje quedó como feo. Pero bueno. Podríamos ponerle en vez de ese. Es. Rompamos. Y le ponemos más bien. El símbolo de igual. Aunque creo que así se vería mucho más agradable. Bueno. Vuelvo y digo. Esto simplemente es peluquería. Esa barata. Que en última. Yo no estoy mirando tanto esa parte. Veo que simplemente. Pues le funciona el ejercicio. Y le funciona. Con unos mensajes. Que uno diga son acordes. A lo que estoy pidiendo. Vamos a ver como queda ahora. Última prueba. Ya entramos a hacer el segundo. Entonces no fuimos. Le damos clic. Metamos cualquier número. 6. Y la máquina dice. El número es positivo. Igual. 6. Ok. Este mensaje me gusta más. Rompemos aquí. Y ya está hecho el primer ejercicio. Nuevamente. Ahí lo tiene. Si usted desea verlo como con más de frente. Pues devuelve el video. Y haga el análisis que considere prudente. Estamos programando simplemente con sí. Sentencias lineales. O secuenciales. Únicamente. No es más lo que estamos haciendo. Nos vamos ahora nuevamente. Acá. Y vamos a ver qué dice el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice. Y te mueve un poquito de tamaño. Que la lupa lo pone demasiado grande. Dice. Elabore un programa que capture dos números a través del teclado. Y determine cuál es el mayor. O si son iguales. Este ejercicio básicamente tiene la misma lógica del anterior. Porque cuando me dicen si es mayor. O son iguales. Es el mismo ejercicio anterior. Luego. Para que no nos demoremos tanto. Vamos a copiar el que está en el código 1. O sea. Me voy acá. Vamos a hacerlo en el 2. Pero me paro aquí en el 1. Y voy a copiar ese mismo código. Y hago los ajustes que me están pidiendo. Mire que yo no toco las cuatro líneas de siempre. Ni public. Ni private. Ni en sub. Ni en sub. Solo voy a copiar lo que introducimos nosotros. Control C. Me regreso al diseño. Voy al ejercicio 2. Y me están pidiendo que me diga. ¿Cuál de los números es el mayor? Entonces. Este mismo código me sirve. Vamos a utilizar ahora. Un N1. Que es para el primer número. Coma. N2. Que es para el segundo número. ¿Listo? Ya están mis dos variables. Les capture dos números. Y diga. ¿Cuál de los dos? Es cuál de los dos es el mayor. Entonces. Como me están pidiendo. ¿Cuál de los dos números? Es el mayor. Pues yo ya. De ahí en adelante. Vamos a codificar con dos variables. Simplemente. N1 y N2. Entonces. Este mensaje que dice aquí. N1. No sé si estemos viendo bien. Le voy a dar un poquito más de tamaño. Déjemoslo en 200. Ahí. Entonces. Definí mis dos variables. N1 y N2. Las puse en la misma línea. Porque son del mismo tipo. Las dos son dobles. N1. O double. Perdón. Double. Como dicen. N1. Y dice aquí. Digite. Primer número. Esa línea. La vamos a copiar. Control C. Enter. Y control V. Y digamos ahora. N2. Y le vamos a decir. Digite. Segundo número. Entonces. Aquí me están pidiendo. Que diga. Cuál de los dos es el mayor. Entonces. Yo voy a decir. El primero que yo digité. Es el mayor. O el segundo que digité. Es el mayor. Entonces. La comparación. Ya no viene aquí. Entre N. Sino. N1. Y preguntemos. Si es igual. A N2. Fíjense. Que tenemos la misma estructura. Del ejercicio anterior. Si esta condición. Se cumple. Pues yo voy a decir. Los números. Son iguales. Los números son iguales. Aquí falta una tilde. Los números son iguales. Y muestro. Cualquiera de las dos variables. Si son iguales. Puedo mostrar. A N1. O a N2. Y muestro. Dejemos N2. Para que usted no acre. Que tiene que ser. N1. Entonces. Los números son iguales. Ahora. Si no se cumple esa condición. Que voy a hacer. Yo soy perezoso. Y acostumbro a copiar y pegar. Control C. Y me vengo acá. La condición. La voy a variar aquí. Control V. Y aquí voy a decir. Simplemente. Si N1. Es mayor. Que N2. Si N1. Es mayor que N2. Entonces. Aquí le emito un mensaje. Que diga. El primer. Número. Es. El mayor. No le pongo menor ni nada. Porque me están diciendo. Que diga. Cuál de los dos es el mayor. O si son iguales. Luego. Debo ser consecuente. Con lo que me están preguntando. La pregunta aquí. Si N1. Es mayor que N2. Si esto se cumple. El primer número. Es el mayor. Y es N1. Si eso no se cumple. Diríamos. El segundo número. Es el mayor. El segundo número. Es. El mayor. Y mostramos a quien. A N2. Listo. Ahí está hecho el ejercicio. Si usted puede ver. Este código. Es la misma cosa. Que el código. Que está aquí arriba. Solo que aquí. Trabajamos una variable. Para averiguar dos cosas. Si era negativo. O si era positivo. O si era neutro. Aquí es lo mismo. Estamos averiguando. Quien es mayor. De los dos números. O si son iguales. Entonces. Dos variables. N1. N2. Si usted quiere. Pongalas enteras. No hay ningún problema. Y pregunta. Si N1. Es igual a N2. Si esto se cumple. Los números son iguales. Y muestra. Uno cualquiera de los dos. Si no se cumple. Es porque. Hay uno que es mayor. Que otro. Entonces yo pregunto. Si el primero. Es mayor que el segundo. El mensaje es. El primer número. Es el mayor. Si no se cumple. Esa condición. Es obvio. Que el segundo número. Es el mayor. Nos vamos a ejecución. Y tenemos ejercicio. Número dos. Clic. Y le decimos. Digite primer número. Entonces yo voy a digitar. El 50. Segundo. Dígito. El 60. Que estoy haciendo. Primero menor. Y segundo mayor. Ay. Un momentico. Me tocó volverlo a digitar. Otra vez. Se fue. Dígite primer número. Luego las pruebas. Que debo hacer aquí es. Una. Prueba es. El primer número menor. Y el segundo mayor. Segunda prueba. El primer número mayor. El segundo menor. Y tercera prueba. Los dos números iguales. Entonces juguemos. El primer caso. Que el primero sea menor. Y el segundo sea el mayor. Entonces digamos. 10. Y el segundo. Que sea 15. La máquina me dice. El segundo número es el mayor. Y me muestra el 15. Está funcionando. Vamos ahora. Un número mayor. Digamos 20. Contra. Ay. Que paso. Perdón. Se dieron cuenta. Que me fui a darle clic arriba. Es aquí. En el 2. Mandemos el 20. Y mandemos un número menor. Que sea el 8. La máquina dice. El número. El primer número. Es el mayor. Y me muestra el 20. Está funcionando. Y ahora. Tercer caso. Mandemos dos números iguales. Mandemos el 5. Versus el 5. Los números son iguales. Y me muestra el 5. Luego este ejercicio. Está funcionando perfectamente. Listo. Llevamos dos algoritmos resueltos. Vamos al tercer ejercicio. Y este tercero. Dice lo siguiente. Elaboro un programa. Que capture un número. A través del teclado. Y determine. Si es par o impar. Y aquí es donde vamos a utilizar. La función mod. Hay varias formas de hacerlo. Vamos a hacerlo con la función mod. Que creo que es una muy elemental. Y muy sencilla. Entonces. Aquí me dice. Capture un número. A través del teclado. Vuelvo y les digo. Yo por pereza. Costumbro siempre ir. Lo que ya me sirve. Lo trabajo. Eso se llama. Reingeniería. Este que me piden. Que capture un número. Bajamos este mismo. Le decimos. Control C. Ya lo tengo. Y me voy aquí. Al ejercicio número 3. Doble clic. ¿Dónde quedamos? Quedó aquí abajo. Voy a quitar un poquito la lupa. Bajarle un poco de tamaño. ¿Listo? Y aquí pego este ejercicio. Control V. Las variables pueden ser las mismas. No olvide que esto es un programa independiente. Del programa que está aquí arriba. Entonces. N nos sirve. Y nos dice. Digite un número. Ahí lo estamos digitando. Aquí. Ya este sí. Este de aquí abajo. No me va a servir tanto. Este sobra. Lo vamos a quitar. Y simplemente vamos a preguntar. Si. El número que capture. N. Y le decimos. MOP2. Y preguntamos. Si es igual a cero. Eso es todo lo que hay que hacer. Decimos. El número capturado. MOP2. Sabemos que esto. N. MOP2. Me guarda. El residuo. Entonces. Si el residuo. Es igual a cero. De una vez yo digo. El número es. Par. Y lo muestro. En dado caso. Que no se cumpla eso. Es porque el número es impar. Y eso es lo que me están pidiendo. Que determine. Si un número es par. O es impar. Entonces diría aquí yo. El número. Es impar. Y lo vamos a mostrar. Que se llama N. Listo. Eso es una forma de hacerlo. Hay otras. Hay otras. Dos formas de hacer este mismo algoritmo. Yo quiero que lo aprenda de esta manera. Que es muy sencillito. Entonces. No olvide. Usted está diciéndole. N. MOP2. Es como si le dijera. Toma este número. Y divídalo entre 2. Y pregunte si es 0. No olvide. La función MOD. Me guarda. Esto. Me está guardando. De. Este número. Dividido entre este. Me está guardando. El residuo. No olvide. Por allá. Cuando les mostré. Esta parte. No se me vayan a olvidar. Cuando les mostré. Esto. Vea. 24. Dividido entre 2. Está 12 veces. 12 por 2. 24 a 24. 0. Me está guardando. Este residuo. MOD. Siempre guarda. Esto. De cualquier división. Que él haga. Listo. Y dependiendo. Los valores. Que de aquí. Yo puedo hacer cosas. Le estoy diciendo. Que cuando es 0. Simplemente. De una vez. Diga usted. Esto es par. Porque fíjese. Un número par. Usted lo divide entre 2. Le da un número. Que al multiplicarlo por este. A igualarlo aquí. Me está dando como respuesta. O resto. O residuo. 0. Si eso se me cumple. A ojo cerrado. Yo digo que eso es par. Vuelvo y digo. Hay 2 algoritmos más. O 3. Inclusive 4. Yo puedo implementar. Que me averigüen por esto. Definiendo las variables enteras. No olvide que la variable entera. Guarda números enteros. Entonces. Si me guarda residuos. Ahí yo estaré redondeando. Y son formas también de hacerlo. Se lo dejo de tarea. Para que lo consulte. Entonces. Ejecutemos el programa. Iniciar. Y vamos al ejercicio número 3. Errores de compilación. Aquí hay problemas. ¿Qué problema es el que me está dando aquí? Ah. Ya sé que. Mira. Aquí me mostró un problema de compilación. ¿Si lo ven? Entonces. Cuando uno está en estas condiciones. Analice rápidamente. Donde está el problema. En la parte de abajo. Acá le va a salir. Ah bueno. No me mostró. Perdón. Porque no estoy. No me pasó la ejecución. Pero me dice que hay un problema. Si hay un problema. ¿Dónde es? En lo que acabé de hacer. Y yo lo estoy viendo aquí. Ya miren. Me marco con rojo esta N. Y una rayita debajo. Cerremos esto. Y es simplemente. Me está diciendo. Oiga. Le faltó el ampersand. Es todo lo que me está diciendo allí. Entonces lo pongo. Y fíjense que ya se quitó el problema. Lo ejecuto nuevamente. Y estamos en el 3. Clic. Entonces me dice. Digite un número. Para yo probar este ejercicio. Pues tengo que lanzar. Dos valores diferentes. Uno cuando sea par. Y otro cuando es impar. Y si me bota mensajes. Que estén acorde con lo que estoy lanzando. Pues digo. Mi ejercicio está hecho. Y lo entrego. No es malo que hay que hacer. Vamos a ejecutar así. Aquí. Lancemos un par primero. 88. 88. Número es par. Y me muestra el 88. Luego. Hasta ahí vamos bien. Ahora lancemos un número impar. El 5. El número es impar. Y 5. Luego. Esto funciona. De acuerdo. Lancemos el 0. A ver. ¿Qué pasa? Pero uno pide que el 0. Está catalogado como par. Porque al hacer la división. Un residuo le daría 0. ¿Listo? Pero bueno. Hay unas técnicas que dicen. Ojo con las divisiones entre 0. Hay que tener cuidado. Ah no. Pero usted si puede dividir 2 entre. 0 entre 2. Lo puede dividir. Y le da 0. Sí señor. Está bien. Bueno. Tercero está hecho. Vamos para el cuarto y último ejercicio. Del día de hoy. Que consiste en. Elaboró un programa que capture una letra. En dado caso que la letra sea F mayúscula. O F minúscula. Debe emitir un mensaje que diga. Letra correcta. Y finaliza. Y finaliza. De lo contrario. Y finaliza. ¿Cómo? De lo contrario. Diga. Sigue intentando. ¿Qué quiere decir? Voy a digitar letras. En un programita. Cuando yo digito una letra. Ya sea. F mayúscula. O F minúscula. El programa debe finalizar. ¿Para qué hacemos este? Recuerde que les puse a hacer uno similar. En el que le pedía. Que digitará solo letra mayúscula. Entonces aquí lo que vamos a hacer es. El usuario no le va a importar. Si digita minúscula o mayúscula. Lo que yo voy a hacer es. Convertir la letra que entra. A mayúscula. Y la comparo con una mayúscula. Eso es lo que vamos a hacer. En este ejercicio. Entonces para eso. Es la función. U case. Labro un programa que capture una letra. En dado caso. Que la letra sea. F mayúscula. F minúscula. Debe emitir un mensaje. Que diga. Ta, ta, ta. Y listo. Entonces vámonos a resolverlo. ¿Qué letra me piden? La F. Y que capture solo una letra. Vuelvo. Vuelvo e insisto. Por cuestiones de pereza. Me gusta. Copiar el código que tenemos. Donde me piden. Un ejercicio. Como ese. Vea. Este. El 3. Lo voy a copiar. Y cambio simplemente. Hasta aquí. Cambio simplemente el tipo de dato. Entonces me voy. Acá. Al 4. Ya lo copié. Y aquí en este punto. Le digo. Péguelo. Pegar. Control V. Mi variable no se va a llamar N. Vamos a llamarla ahorita. N. Por decir algo. L. ¿Qué quiere decir letra? O mejor. Pongamos la palabra. Letra. Ahí está. No es doble. Sino. Stream. ¿Por qué? Porque voy a capturar caracteres o texto. Entonces aquí a la variable letra. Le vamos a decir. Que le asigne. O que le haga igual impuos. Y le decimos. Digite una letra. No vaya a creer. Que este letrerito. Que dice aquí letra. Es el mismo. Que corresponde a la variable letra. Son dos cosas diferentes. Entonces vamos. Para evitarnos este cuento. Vamos a colocarle. L. T. L. T. A. Dejemos que la variable se llame así. L. T. L. T. ¿Lista? Y ahí estoy guardando mi letra. Digite una letra. La meten. L. T. A. La lupa se me quedó por fuera. Vamos a darle tamaño nuevamente. Siento. Aquí. Doscientos. Entonces. Una variable que se llame. L. T. A. Donde voy a guardar la letra. Y a la variable. L. T. A. Le digo. Asígnele. Impuos. Digite una letra. Entonces lo que capturemos. Se va a meter en leta. Ahora le decimos. Si leta. L. T. A. Es igual a quien. A la variable. Si o no. Perdón. Aquí lo que hacemos es preguntar. Si. Case. Pasemosle U. Case. Pero U. Case a quien. Ese U. Case. Si. Hagámoslo aquí. Se puede hacer. U. Case. A quien. A la variable letra. Que es lo que estoy diciéndole. En esa orden estoy diciéndole simplemente. Donde está. Aquí. Coja esta variable. Y convierta la mayúscula. Lo que entró lo puso en mayúscula. Y lo voy a comparar con quien. Pues con la letra mayúscula. Y eso es todo el ejercicio. Aquí lo comparamos. Que letra era. Creo que era la F. Si no estoy mal. Voy a volverme un momentito. Que no me da. Lo que le trae es F. Entonces. Aquí. Entre comillas. Le ponemos la letra. ¿Dónde está? Ah. Perdió. Ahí. La letra F. Y ya está el ejercicio hecho. Entonces. Fíjense que el U. Case. Cambió una estructura. Con mayúscula y mayúscula la C. Porque es una palabra tal. Entonces. Aquí se le dice. Decíamos. ¿Qué otro mensaje tenía que votar? En dado caso de que la letra fuera correcta. Un mensaje que diga letra correcta. Y si no. Sigue intentándolo. Entonces. Volvemos al ejercicio. Y aquí le diríamos. Letra correcta. Letra correcta. Y mostremos la letra que capturó. En la variable LTA. Pero aquí si voy a dejar que muestre la letra que capturó. Tal cual como es. No le voy a meter un case. Ni nada. Si no. Aquí le vamos a decir. Sigue. Intentando. Y pongamos la variable que capturó. La letra que capturó en ese momento. Bueno. De paso les voy recordando. Que denle una revisión general a todo lo que hemos visto. Porque la evaluación va a tratar de tomar todo esto. Lastimosamente no tengo forma. De que ustedes hicieran un ejercicio en línea. Puesto que no tenemos las herramientas. Para que lo haga directamente. Pero yo si le puedo poner ejercicios. Y usted a partir de allí va a responder preguntas. Entonces por favor. Procure estudiar todo el material que hemos visto. E inclusive lo que logramos ver durante las clases. ¿De acuerdo? Listo. Este ejercicio está hecho. Entonces. ¿Qué está haciendo este pedacito? Para que lo tenga presente. Toma la variable LTA. A mí no me interesa qué dígito el usuario. Si fue una mayúscula o una minúscula. Lo que sí hago es meterla. O filtrarla con la función UKASE. Y todo este bloque se me convierte en mayúscula. De la letra que entró. Y lo está comparando con quién. Con otra mayúscula. Que es F. Si eso es verdadero. Le hice letra correcta y me la muestra. Si no. Se viene por este lado. Y va a decirle sigue intentando. Conforme a como nos lo pidió el ejercicio. Vamos a ejecutar. Y nos vamos entonces. Le damos. Esto aquí se activa siempre. Esto me tiene cansado. Después miraremos cómo lo curamos. Instale visual y me quedo con ese problema. Ejercicio 4. Y dice aquí. Digite una letra. Vamos a digitarle por ejemplo la G. Minúscula. La máquina ahí se sigue intentando. Y me muestra la G. Aceptar. Aceptar. Digitemos la Y. La máquina ahí se sigue intentando. Y me muestra la Y. Voy a digitar la F. Esto es mayúscula. Mi minúscula. Y la máquina. Me responde. Letra correcta. Y me muestra la F. Minúscula. Que fue la que digité. Démosle ahora con la letra F. Mayúscula. Ahí está. La máquina. Me va a decir. Letra correcta. Y me muestra la F. Aceptar. Luego. El ejercicio está funcionando. Sin ningún problema. Lo que yo le meta. Simplemente lo va a fallar. Metamosle un número 5. A ver qué hace. 5. Ve y se sigue intentando. Me muestra el 5 que dijiste. ¿Listo? Luego. El ejercicio funciona perfectamente. Ah, pero hay una cosita que creo que no la está haciendo. Vamos a ver si fue que me la imaginé. O la pusimos bien. Y finaliza. Miren. Cuando la letra sea correcta. Y finaliza. Luego. Si decimos que finaliza. Tendremos que poner una orden en. Aquí debajo. Apenas diga letra correcta. Debe finalizar. Y para finalizar. Es la orden en. Entonces ejecutemos ahora. Y vamos a ver el cambio que se va a dar. Otra vez. Le vamos a dar E4. Y observemos. P. Sigue intentando. Y me muestra la P. Estoy digitando solo mayúsculas en este momento. Aceptar. Y otra vez clic. H. Mayúscula. Listo. Si yo digito minúsculas. De igual manera debe funcionar. Vamos a digitar una R minúscula. Sigue intentando. Ahora voy a digitar. Dijimos que paraba con cuál era con la F. ¿No? Sea mayúscula o minúscula. Vamos a dar una minúscula. Entonces observe qué pasa. Letra correcta. Y aquí. Debe romperse. Apenas se le diga. Aceptar. Entonces para que miremos la acción. Voy a decirle Enter. Y fíjense que rompió el programa. Luego. Ahora sí. Este programa es el que me están pidiendo. Con las condiciones y características. Específicas. Que cumple el programa. Bueno. No sé si lo quiera ver. Antes de despedirnos. Le voy a colocar la lupa otra vez. Esperando un poquito más de tamaño. Y vamos a 250. Listo. Entonces ahí está el último ejercicio. No olviden. Que implementamos aquí. La función. Ucase. Ahí queda. Yo también pude haber hecho esto de otra manera. ¿No? Pasar todo esto por Ucase. Y quitarlo desde acá. Fíjense que lo voy a hacer. Vamos a quitar Ucase desde acá. Y quitémoslo de aquí. Comparemos solo la variable. El valor de la variable. Y aquí. Cierro todo esto en paréntesis. Como si fuera mi argumento. Todo esto en paréntesis. Y le pongo la función Ucase acá. Afuera. Ucase. Con eso. Con eso. ¿Qué le estoy diciendo? Que. Lo que se. Un mensaje. Que le está dando con la orden Impubus. Lo que capture. Páselo por Ucase. Y lléveselo a LTA. Luego. Lo que quede en LTA. Está en mayúscula. Entonces. Comparo esta mayúscula. Contra esta mayúscula. Que se puede hacer. ¿Listo? Y si ejecuto. También debe funcionar. Sin ningún tipo de problema. ¿Dónde está la cuestión? Está acá. Que falla siempre. Ya va a salir. Vamos aquí. Botemos letras. C. O. Perdón. Eso es una O. Sí. Sigue intentando. Una T. Minúscula. Sigue intentando. Fíjese que me la muestra mayúscula. ¿Por qué? Porque la está convirtiendo a mayúscula internamente. Allá cuando lo captura. Le pasa a LUTCASE. Y lo pasa a la variable. E. Me la muestra mayúscula. Botemos la. F. Creo que era. Vamos a mandar. F minúscula. Y aquí tiene que romperse. Letra correcta. F. Y se rompe. ¿Listo? Bueno. Mis queridos estudiantes. Estamos terminando por el día de hoy. Les deseo éxito. En su evaluación del día sábado. Nuevamente. Como siempre. Haga la gestión. Que le he estado pidiendo. En todos los videos. Socialice con sus compañeros. E infórmeles. Hágalo viral. Pues como. Como les decía yo. En aquella ocasión. En las redes sociales. No es solo para transmitir cosas malas. También hay cosas buenas que transmitir. Y en este momento. Requiero. Que sus compañeros de ONCE. Se enteren. Que el día sábado. Tienen la evaluación. Les deseo. Un buen descanso. Que sigan juiciosos. En su casa. Y no olviden. Que esta impasa. Que está sucediendo. Puede ser frenado. Por un buen comportamiento. Nuestro. Cuando digo. Buen comportamiento. Me refiero. No salga de su casa. Y si sale de su casa. Tome las precauciones. Necesarias. Para no venir a contaminar. Algún miembro de su familia. Como siempre. Los recuerdo. Un abrazo. Para todos. Y nos vemos. En una próxima oportunidad.